Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata a la bala Como yo nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo nadie te quiere como yo Baby, si estamos aquí yo te quiero toda pa' mí, pa' mí Y tú y yo, juntito bajo el sol Qué rico tu calor, mi amor Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata a la bala Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata a la bala Hey, hey, hey De tu voz que estoy enamorado Hey, hey, hey Bailando una bachata a la bala